Tengo que empezar a hablar hablando de... ...hablando del amor. Pero primero quiero... ...quiero hacerte... quiero... ...quiero decir esto. Yo te veo como... ...como sentado... ...dibujando un cuadro. Y tu padre acercarse y decirte... ...Henry... ...¿qué haces? Y tú le dices, un retrato. Y él te dice, ¿un retrato de quién? Y tú le dices, ¿un retrato de Dios? Y él te dice, pero Henry, si... ...tú no conoces, nadie conoce el rostro de Dios. Y tú le dices, eso es hasta que yo termine el cuadro. Lo que quiero decir con esto es que eres un hombre... ...de mucha fe. Y... ...si he hecho... ...esta historia antes... ...siempre digo... ...que la pregunta al muchacho la hace la madre. En el caso tuyo... ...quise hacer un pequeño cambio. Y decir que... ...el que estuvo bien cerca... ...fue tu padre. Y el que se está acercando en este momento... ...poniendo sus manos... ...una mano... ...en tu hombro... ...es tu padre. Y digo una mano... ...porque está sujetando algo... ...en la otra mano. Algo que destella una luz... ...una luz bien... ...bien fuerte que no me deja... ...definir bien. Y él me dice que... ...dirle a mi hijo... ...que yo tengo en brazos... ...el de él. Dirle que tengo... ...en mi brazo... ...un hijo... ...de mi hijo que no nació. El amor más grande... ...que este espíritu... ...ha sentido en su vida... ...yo diría que el único... ...eres tú. Me dice que por ley de la vida... ...un padre... ...debe ser... ...el mejor amigo... ...de un hijo. Pero que en su caso tuvo un hijo... ...que fue el mejor amigo... ...de un padre. ...que si... ...algo... ...es la mente en la vida... ...fue haber... ...fue haber tenido que dejar... ...tu compañía. ...y que te va a decir algo... ...o haber tenido que dejar... ...tus consejos. Si él nunca... ...supo decirte... ...que lo ayudaste y le aconsejaste mucho... ...en este momento... ...te lo hice. ...te dice que... ...que eres... ...y que tienes un corazón... ...único... ...y que él quiere... ...que te pares... ...frente a tu madre... ...y le dejo un beso por ti... ...y uno por él. Hace mucho hincapié... ...en decirme... ...estoy en un lugar... ...donde jamás pensé... ...podría estar... ...y el niño que tengo en mis brazos... ...tuviera sido mi primer nieto. Dice que... ...dice que... ...que sólo... ...que pensó que nunca... ...iba a poder... ...que no sabe cómo pude estar sin ti. Henry... ...¿cómo era la relación con tu padre? Excelente... ...excelente... ...bueno... ...eh... ...siempre lo recuerdo... ...siempre lo recuerdo... ...y siempre... ...dentro de mis conversaciones diarias... ...que la tengo llena de... ...de... ...con fe, ¿no? ...siempre converso con él... ...porque... ...él ha sido un hombre... ...muy... ...de un carácter muy fuerte conmigo... ...cuando éramos... ...muchachos... ...yo hoy pasé los 50 años... ...y él estuviese vivo todavía... ...él me sigue tratando como si yo estuviese 10... ...es un... ...es un... ...nombre de mucho temperamento... ...fue un hombre de mucho temperamento... ...que lo luchó muchísimo... ...contra... ...contra muchas... ...pero... ...lo hicieron un hombre muy fuerte de carácter... ...y la relación siempre fue buena... ...siempre fue buena... ...dentro de esos choques... ...del crecimiento también... ...de la... ...de la juventud... ...de uno y todo esto... ...siempre fue muy... ...muy de enfrentamiento, digamos... ...pero esos enfrentamientos siempre... ...tuvieron el resultado de que... ...bueno... ...definitivamente... ...el... ...el que tiene la razón siempre fue él... ...entonces... ...esas son cosas buenas de recordar... ...esos momentos... ...y no... ...no lo digo con lamento... ...siempre lo digo con... ...con... ...con mucha, mucha alegría... ...con mucha... ...paz... ...que eso es lo más importante... ...esos... ...esos...